Luz de la esperanza y fe, traigo mis redes cansadas. Eres música y silencio, eres la casa anhelada. Ay, Virgen del Valle Mundial, presenta su linda ofrenda musical para la ofrenda santa del Dios celestial. Es algo monumental cuando en forma trascendente, se abre de nuevo al creyente la Basílica Menor. Y se desborda el fervor por la patrona de Oriente. Ven a ver la bella, bella del valle, para que recibas de nuestra Virgen la bendición. Ven a ver la bella, bella del valle, para que te cubra el divino manto de protección. Ven a ver la bella, bella del valle, madre protectora del pescador. Ella para todos tiene un detalle en su relicario lleno de amor. Manutergio milagroso, copón fervoroso, con hostia del pueblo, que hizo en las alturas. Por su investidura, por su investidura, por ser la más pura. La madre y figura del Hijo de Dios. La bella, bella del valle, la luz de todos mis sueños. Patrona del Oriente. Patrona del Oriente. Patrona del Oriente. Patrona del Tora Alibaro Venga a tocarla, venga a sentirla, venga a pasearla por estas calles, a venerna y a consentirla. Ven a ver la bella, bella del valle, ven a ver la bella, bella del valle, para que compartas la nueva esparta espiritual, ven a ver la bella, bella del valle, para que convolguese nuestra fiesta devocional. Ven a ver la bella, bella del valle, la madre amantísima del Señor, juega por nosotros los pescadores, y aunque pecadores, danos tu amor. Manú Terquío milagroso, capón fervoroso, con hostia de pueblo que hizo en las alturas, su investidura por ser la más pura, la madre y figura del Hijo de Dios. La bella, bella del valle, la luz de todos mis sueños, patrona del oriental, y amor del mar cariteño. Ven a tocarla, ven a sentirla, ven a pasearla por estas calles, a venerarla y a consentirla. Ven a ver la bella, bella del valle, tributo a la Virgen del Valle Mundial. No teco, ayoo, ven a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.